Carlos Suazo perdió a su hermano Maynor de 38 años, padre de dos. No pude contenerme al ver, saber que ese monstruo de hierro está atrapado a mi hermano. El cielo parecía llorar con las familias que entraban y salían a la espera de las noticias. Norma también es hermana de Maynor. Él es el que nos daba la fuerza para todo. Solo le pido a Dios que le encuentre. Eso es todo lo que pedimos. Ya no queremos estar como estamos. Menor de ocho hijos, el hondureño grabó este video mientras trabajaba arreglando una carretera. La misma labor que hacía en el puente. ¿Eres familia? Aquí en la ciudad de la furia. Miren, nieve, nieve, trabajando. Miren, a ganarnos el pan de cada día. Aquí, llorando en El Salvador, también están devastados los familiares de Miguel Luna, padre de seis. Nos tomó de sorpresa esa situación, pues un hermano, un hijo de California, que se fue a buscar el sueño americano. Walter Guerra y su esposa Nelly son cuñados de José López, guatemalteco y padre soltero de una niña de cinco años. Le hemos dicho que él anda trabajando y que pronto regresa. ¿Cómo se le explica a una niña de cinco años? Tu papá no está. Tu papá fue a trabajar, mas no volvió. En Azacualpa, Honduras, el pueblo natal de Maynor, Suazo, Martín, el hermano mayor, le dio la noticia a su madre de 80 años, que nos contó, se ha desmayado varias veces. Ella dijo, ay, Dios mío, yo aprendía que ustedes no me traían a cosas buenas y bueno, así fue como ella se enteró y al final, bueno, gracias a Dios ya teníamos los médicos listos aquí en la casa para poderla atender. Él era el chiquito, el consentido. El menor de todos, más pegajoso, era el tipo que más alegraba, un tipo sencillo, con una gran visión. Nunca imaginaron que esta acabaría siendo su despedida. Me cuido, todos los quiero mucho, un abrazo, porque acá nos trajo la vida, dijo la canción. Los familiares con los que hablé me dicen que si en algo han encontrado alivio es en que sus seres queridos murieron poniendo en alto a sus familias y a los inmigrantes en Estados Unidos en momento en que solamente los que cometen crímenes, que son tan pocos, son los que alcanzan notoriedad. Ellos esperan que lo que ocurrió aquí cambie un poco la narrativa. Aranza. Cristina, muchas gracias, dolorosos testimonios, sin duda alguna.